Kanakamuy en un minuto Kanakamuy es una de las protagonistas de Kobayashi-san Shinomea Dragon bueno es una de las principales protagonistas porque la principal protagonista es Kobayashi-san Kanachan vive en la casa de Kobayashi-san y pues obviamente también Toru vive ahí en la misma casa y parece ser muy normal básicamente pero pues come mariposas, come cangrejos, también come cangrejos come todo, todo lo que le pongas enfrente, todo eso se lo va a comer también es muy buena matando plagas Kanachan es básicamente una niña albina pequeña de una estatura de 1 metro 43 Kanachan también se puede convertir en un dragón del tipo eléctrico que prácticamente es como una nieve o algo así, no lo sé y si me preguntan, lo único que hace en todo, en prácticamente casi toda la temporada de su anime es comer, 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 comer y comer y comer, ah si se me olvidaba también tiene una novia que se llama Surkumi o algo así esa si es algo interesante la edad de Kanan ronda aproximadamente entre los 1000 a 1500 años o algo así creo que tiene, tiene como 1000 o 1000 años más o menos Ch virtually, con un balón y corporal chau 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 ¡Suscríbete al canal!